y se acabó todo esto se ve o file ya no si no me equivoco o veo que no porque la final la final solamente se va a ver si empezamos la partida pero bueno empezamos no hay botón chico ni nada vamos a ver la luz para la partida vamos a ver si no se deja impresionar por los combos de falco se que saca sus combos también porque al final al cabo sé que es un personaje de combo pero aquí aquí sé lo que lo que le interesa es estar lo más pegada a falco posible para que no tenga su espacio para hacer combos y ahí no tiene que sacar la presión se utila va a ir claro porque al final dos personajes se va a hacer lo mismo ni subiendo porcentaje haciendo combos pero es que lo importante es que saca mucho más porcentaje y matamos y tiene más no puedes dejarle más herramienta para matar que se haga ahora mismo curioso que pongan que digamos esto de falco ahora mismo por parte de sec partida parece que está bastante igualada la verdad cuidado con esa granada pero no pudo falta útil no sabe no sabe cuánto salta falco nadie sabe cuánto salta falco hasta que ves que está en la blason contigo y te revienta con aparece ahí con no te lo esperas no te lo esperas pero bueno primera partida para la rule que rule primero esto por parte de rule está un fallar ahora mismo está haciendo su juego y no está dejando que nadie haga el juego de su muñeco básicamente cae con el ley landeado bien por parte de rule se que intenta sacarlo lo intenta limpiar pero va a chocar contra ahí buen tec por parte de sepa para evitar un tec spike vale se va a ir pero como vemos tiene que buscar una forma de quitarse a falco de encima reflejo por parte de rule para para abajo para que no le dé el láser que son muy importantes la idea tienes que hacer hacia abajo leyendo la proa desde arriba de ruble que se lo llevó por poco llegamos a cadena ya vamos a ver cómo hace sec para recuperarse rule le mete un poquito de presión pero paniquea un poco y ahora vemos los combos de sec vamos a decir se le saca rendimiento al muñeco o si en cambio rule con dos golpes o un bait por parte de falco se lleva a otro stock marca y es que perfectamente un bait de falco en la posición correcta explota a sec ahora mismo si creemos ahí vemos cómo sigue la string muy bien por parte de se le está sacando rendimiento ahora soy yo el que comba intenta leer un air dodge no sale recupera bien del equipo falco y cae con un ya con un día con un día otra vez y esa palanca casi le sale pero el lugar es más de falco es malo con ganas o un sin que se quita falco de encima y encima por parte de ser leyendo por su parte la verdad a ver a ver a ver a ver si está jugando bien su escudo exactamente pero bueno ese de ti el cancelado adetil ahí básicamente no puede hacer nada eso es true y te lo comes pero bueno seguimos con la tónica de antes sigue haciendo combos haciendo la expresión suficiente para que rule no pueda hacer su juego exactamente es lo que tiene que hacer en este momento porque desde que le deje a falco un poquito de espacio lo que dije antes te sube 80% de lo que son combos de verdad 69% para rule 35% para sec pelea hasta bastante y aunque parezca que está por delante ese techo no lo aprovecha ese no techo no lo aprovecha sec pelea otra vez con lucha por el neutral se equivoca ahí esas cuchillas a bouncing muy buena ejecución del combo por parte de sec que se lleva la primera partida a pesar de que fue a contra corriente no tuvo que remar mucho pero hizo un par de eso lo que tenía que ser con shake sus combos con buscar los kills con film y ya está exacto estar encima del otro personaje no dejar que juegue y si tú me combas yo te compro también y no dejar que se te escape a 200% exactamente y lo más importante pues iniciar la recovery de falco sabes que se recupera tan lejos se va a recuperar con un side beat te voy a hacer lo que sea pero cuidado con los clan que yo creo que a partir de ahora tendrá más cuidado con el seguramente la recupero con el lapis porque el fuego le ha pegado todas las veces todas las veces ha perdido todos esos tradeos todos esos tradeos lo ha perdido y porque ha estado atento a los tech y ha salido bien pero basta que tengas un poquito nervioso y te falla el dedo del tech y pierdas el stock pues si shake contra shake es increíble el dito shake sorprendente ruler si la verdad es que no me esperaba para nada este counter pick de personaje veamos cómo se simula esta partida porque no se veía algo así desde desde el anterior juego es que hoy en día es muy difícil ver a un shake la verdad y vamos a ver quién es quién le saca mejor partido a shake porque yo sinceramente no soporto los ritos odio los ritos de mi main si al final siempre te interesa jugar tu personaje contra otro aprovechar las diferencias de ambos pero bueno si tú juegas un personaje y el otro también pero creo que te puede más el orgullo si soy mejor y me gano y cómo me va a ganar siendo mi personaje entonces por eso no me gustan los ritos pero bueno de momento vemos que se golpean se sacan porcentaje la partida bastante y bastante y bastante y aquí se va a decir todo me da a mí por un palanca te lo puedo asegurar pegándose para ir así esto se decide por un palancazo vas a ver es que lo tengo clarísimo donde van los dos con cuchillos con jab y veo un poco espagueti ahora mismo se están pegando aéreos y si entran entran y si no porque eso es lo que tienes que que te tira uno y te puede seguir construyendo con otro y si no te castigo con otro y otro y otro y otro es poner de la idea adentro con él bueno intentando leer un rol y le dijo lo mejor fue que hizo finta normal simplemente esquivó y dijo ahora hago salto veis y te destruyó y eso fue lo que pasó vamos a decir esa es la situación que no quieres ver siendo shake el otro 145 también como no entran pero da igual uno él se lleva la venta y hay que decir también que ruble tuvo un mes y luego muy graves tirando granada y arriba fue la cosa más un 6 que podía haber hecho mis impulsos que te quiero creer y volvemos traer la lucha en letra a ver quién hace más combo con 6 tiempo iniciar los ataques del otro y así va a ser hasta que lleguemos a 120 por ciento y uno de los dos se destruya por la fuerza de palanca o fuerza de gimpeo la verdad seguramente esta partida le gustaría castearle a afonso más estaría que mandamos un saludo desde aquí a afonso antiguo jugador de 6 de el es más 4 de donde baja esa palanca creo que te lo intento tirar 6 cuchillita para alejar un poquito a sec efectivo manda para arriba vamos a ver si aprovecha estamos viendo los combos clásicos de shake el tira fire y la cadena de fire y ahora pues intentar jugar y buscar que el otro cometa el fallo pero vamos que se están tirando tantas cosas que es difícil decir porque no sabe lo que está pasando o sea hay una asociación de golpes muy rápida por parte de dos personajes y ahí sólo podemos leer pues lo que estamos viendo en la pantalla no puedes hacer más alto bombita buena cuchilla mantienla fuera intenta pronunciar el no maquetado les espera muy bien eso es lo que está siendo muy bien rule aprendió de la partida anterior espera a que el otro haga su movimiento y después se recupera yo creo aquí en donde empiezan los 50 y 50 y aquí viene la palanca que se pueden explotar ese huel que está bastante bien el bouncing malo muy buena leída por los dos esto que acaba de cazar sec a rule ha sido porque rule se ha apurado se ha visto presionado por parte de seis y la casa muy bien los landeos muy bien parry pero no sirve de nada pero bueno la situación que nadie quiere ver siendo shake el otro 130 que te hago un efesma pues da igual te hago parry puedo quiero buen bale saldo afuera no se quiere arriesgar rule en ese momento tira granada para limpiar no puede para poder y fey o intenta leer el rol pero no lo hace se espera muy bien en este punto de la partida ya te interesa esperar un poco para castigarle porque al final no acaba desarrollando bien una y además que juega tan agro eso es lo que tiene que darse cuenta rule que se que hace el tan agro dice bueno va a cagar en algún momento este mismo momento para aprovecharlo 161 por ciento rules se va a empezar a desesperar un poquito pues ahí lo tiene tirando cosas y por qué creo que se lo hubiera llevado si le hubiera conectado ese bonzi bueno es más aquí tiene que tener cuidado ya tiene que empezar a buscar la manera de matar a hacer porque si no la partida se le va completamente y 185 por ciento no mata y tampoco mata tira granada no le dio bien se te dice que hay que ver con todo y más efectivamente cuidado con el bonzi con chilla rule vuelve vamos a ver qué hace para recuperarse estamos viendo como se que ahora está haciendo mucho más paciente a la hora de salir exactamente no quiere no quiere tiene la partida a su favor no quiere estropearla y lo único es lo que tiene que hacer ser paciente aquí tiene hasta que se muere básicamente exactamente tú vas a cometer el fallo yo voy a explorarlo nada más mira está la opción de ti la guay que se lo lleva ciento noventa y ciento full rights partida para seco cero contra rule no se vio bastante inesperado por parte de ambos jugadores pero